...y él también está acompañado en este caso por el senador Aníbal Fernández. Adelante, Fernando. Claro, Lourdes, porque hablamos que esta comisión investigadora, comisión especial que va a tener el Parlamento Nacional y que en definitiva va a estar encabezada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández y Roberto Felletti. Senador Aníbal Fernández, ahora hay que marcar los tiempos que va a tener la comisión y lo importante es tener apoyo político para poder llevarla adelante. Bueno, en principio a las 11 tenemos una reunión con el diputado Felletti ya para ultimar los detalles de cómo va a trabajar la comisión y que será conformada en forma inmediata y que aspiramos a que la oposición se ponga los pantalones largos en este tema y que nos demos cuenta que están jugando con 1.600 millones de dólares los argentinos, que podrían haber sido utilizados en tantas cosas positivas para los argentinos. Siempre, normalmente, los que están al frente de este tipo de cuentas son los grandes cuestionadores y tienen unos índices como de 50 metros para apuntar a todo el mundo. Pero nunca se hacen cargo de situaciones de esta característica. Bueno, nosotros queremos armar la comisión y que por esa comisión pasen todos dando las explicaciones pertinentes a ver lo sucedido. Porque hemos escuchado a un exdiputado nacional que el planteo que hace es que yo nunca tuve la cuenta. Sí, tiene razón, no miente. Nunca tuvo la cuenta. Pero eso fue el operador de la cuenta de Amaya Lacroze de Fortabat y además que operaba electrónicamente porque está comprobado eso en la propia causa. Entonces queremos escuchar a todo el mundo que dé las explicaciones del caso para tomar una decisión de fondo que va mucho más allá de la discusión desde el punto de vista penal tributario que la FIPA ya ha comenzado como corresponde. Del exdiputado que usted está hablando es Alfonso Prat-Gay. Y preguntarle, ¿cuáles son los tiempos que para usted tiene que tener en el Congreso? ¿Empezar a trabajar cuándo? Tenemos que charlar un poquito más en eso para que vayan dándose los tiempos ordinarios, pero creo que no mucho tiempo más tendría que estar a comenzar la comisión. Es demasiado importante lo que está sucediendo como para ir sabiendo con tiempo y forma cómo avanzar sobre una situación tan espinosa y tan complicada a la vez de tanta gente que se ha escudado detrás de estos paraísos fiscales y que hoy sale a la luz en primer lugar por una causa que hay en Francia. Así comienza este tema. Nosotros desde el 80 tenemos convenio con Francia de doble imposición y evasión y análisis de este tipo de información específica y que fue entregada en un CD encriptado por parte del propio gobierno francés, de la FIP francesa, para hacerla más fácil, fruto de esta causa de dos jueces franceses que vienen siguiendo el sistema de generar empresas offshore para colocar en determinados paraísos fiscales el dinero de los sueldos de determinados funcionarios privados o públicos franceses, en los cuales se dilucidó la maraña y la maraña muestra que hay muchísima gente que está en las mismas condiciones y aparecen los argentinos que estaban haciendo situaciones idénticas y que nunca pagaron un centavo de impuesto a los argentinos. Entonces llega el momento donde tienen que ponerse las cosas arriba de la mesa y hablar con claridad. ¿Se pueden comparar los montos en relación a lo que está, el monto de evasión que hay con lo que serían los presupuestos o de alguna provincia o del Estado Nacional? Es un cálculo. La gente de AFIP diciendo que el monto del dinero depositado superaba el impuesto de Cuyo, digamos, de Mendoza, San Luis y San Juan y La Rioja. La realidad es que estamos hablando de cantidades monstruosas que si uno se pone a compararla con cada uno de los elementos en políticas públicas llevados a cabo en los últimos tiempos, serían tantas las cosas que se podrían hacer con ese dinero. Bueno, queremos ponerlo en claro y que cada uno tribute por lo que corresponda. Lourdes Alejandro, el senador Aníbal Fernández los escucha. Sí, buenos días, senador. Lourdes Soazo los saluda junto a Alejandro Puertas. Usted hablaba de la cantidad de dinero que están literalmente robándole al país estas personas y o empresas. Aprovechando ayer el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el ministro de Salud recordó que con ese dinero se podrían garantizar, por ejemplo, 70 años de tratamiento para los enfermos de HIV. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la comisión? Por ejemplo, ¿van a citar a personas y a titulares de las compañías para que den explicaciones? ¿Cómo se pretende trabajar en ese sentido? Buen día. Todas las atribuciones que pueda tener una aplicación de estas características hay que utilizarlas y ponerlas en beneficio del análisis porque por el Congreso deberán pasar a análisis importantes como el de la deuda. La deuda siempre se quejaron de que la deuda era ilegítima y no se tenía en cuenta un análisis de esta característica. Nosotros creamos una comisión en función del pago soberano para estudiar la deuda y nadie la quiere integrar, esa comisión de la deuda. Bueno, ahora estamos trabajando con este tema, pero le vamos a dar una noticia que no les va a agradar a muchos porque si no quieren integrarla a la oposición la vamos a integrar nosotros. Vamos a comenzar sí o sí con ese análisis para que den las explicaciones en el Congreso, todos aquellos que aparecen en estas cuentas y que tienen que ver con evasión lisa y llana al cumplir con su responsabilidad tributaria por estar depositados dineros fuera del país. No hablamos del caso de aquel que pueda tener una cuenta en el exterior, que no es ilegal tener una cuenta en el exterior, reconocida ante la FIP y pagando lo que le corresponde. Lo que sucede es que todas estas cuentas, o la inmensa mayoría de estas cuentas, son cuentas que no son reconocidas por la FIP, sino precisamente lo que hacen es correr el dinero para depositarlo en el exterior y dejarlo en un lugar donde la FIP no alcance. Bueno, una mala noticia, la FIP debe ser de una de las organizaciones federales de recaudación de impuestos del mundo más importante en términos de base de datos porque todos los días avanza sobre la firma de un determinado país nuevo, es más, con Suiza, ya tenemos firmado el convenio y ya está aprobado por la legislación argentina. Falta que se cumpla la contraparte en Suiza para que esto se perfeccione si comience a pasar la información directamente entre Argentina y Suiza. Quiere decir que estamos funcionando en las mejores maneras. Habiendo una causa de esta característica respecto del banco LHBC en la Argentina, LHBC en Francia, LHBC en Nueva York, bueno, estamos teniendo entonces más que elementos para poder actuar ahora y no esperar a sacar conclusiones cuando ya estemos entrelazados para el cambio de base de datos. Senador, lo llevo a otro terreno, también delicado, y no se lo pregunto tanto como senador ni como un hombre que ha ocupado diferentes lugares en el gabinete nacional, sino como un hombre de la política de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, y nos tenemos que meter, estamos llegando, ya comenzamos el mes de diciembre, un mes delicado, ¿no? Y las amenazas recurrentes de posibles saqueos, por un lado, y por el otro también las amenazas de paros nacionales por parte de la CGT de Moyano. ¿Cómo ve usted este mes que ha comenzado? Son dos cosas distintas. Las amenazas desde el punto de vista sindical tienen que ver con un gesto de la política más que con una realidad del país, y los efectos que puedan cumplirse en términos de lo que pueda suceder por alguna situación social en la Argentina no existe esa razón de ser. Yo era Ministro de Trabajo, perdón por la autorreferencia, en el año 2000-2001, en el desaguisado de la alianza que terminó casi con 150 años de construcción política en la Argentina, y hablaba permanentemente con los grupos, y uno veía que en los saqueos, algunos de los que habían saqueado después ponían la cara ante la cámara y decían tengo mi hijo que no se va a acostar sin comer, y yo voy a hacer cualquier cosa para que eso no suceda, porque la situación era terrible. Hoy no existe ninguna de esas situaciones, si hay ventanillas para resolver los problemas de cualquier característica. Quiere decir que si hubiera algún tipo de complicación social es porque es provocada. Entonces hay que buscar al que lo genera y al autor intelectual y sancionarlos, pero sin piedad, sin ningún tipo de temblar la mano para que estas cosas nos garanticen a los argentinos que podemos vivir tranquilamente sin ningún tipo de complicaciones. Me imagino que las autoridades de seguridad estarán trabajando en tal sentido para evitar que aparezcan estos vivos de siempre, o vivos o sinvergüenzas, como le quiera llamar, generando ese tipo de situaciones no deseadas, esto es su pretexto de que eso saque una ventaja politiquera. Con los argentinos no se debe jugar, y mucho menos con la paz de los argentinos, con lo cual, insisto, creo que hay que estarle prestando la atención. Si hay alguno que hace algún movimiento, sancionar al que hizo el movimiento, y en segundo lugar, sancionar a la lectura intelectual, que es el más importante, el mugriento que normalmente hace de estas cosas una manera de actuar, y so pretexto de pararlas en ventajas de la política partidaria, y que no tiene nada que ver con eso. Senador, aprovecho también este contacto porque el día de hoy se va a tratar en asuntos constitucionales, allí en el Senado, el proyecto para adelantar la implementación del Código Civil y Comercial, recordemos, para ponerlo en marcha, incluso unos meses antes de lo previsto, que era enero de 2016. Pero hay algunos sectores que ya dijeron que están en contra. Cuéntenos cuáles son los puntos que se busca para adelantar la puesta en práctica. A ver si podemos ser lo más simple posible. El proyecto es un proyecto del senador Pichetto y de quien les habla. Nosotros, si tomamos el análisis de la historia, Bérez Arfil comienza a trabajar por instrucciones del presidente Mitre en 1863, y culmina el Código Civil en 1869. Y él iba entregando título por título a una élite que era la que conocía de derecho, y que en definitiva era la que creía que representaba los intereses de ese país, porque el gaucho estaba fuera, nunca estuvo formando parte de ese Código Civil, no tenía nada que hacer en ese lugar. Pasaron 140 años, y en 140 años, donde están todos comprendidos en este Código Civil, hay muchísimos derechos que tienen que ver con el reconocimiento de la identidad, el reconocimiento de la persona, el reconocimiento del menor, el reconocimiento del instituto ayornado, como es el caso del matrimonio. Situaciones que hacen al reconocimiento real de derecho intrínseco a la persona que tendría que ponerse en práctica cuanto antes. Bueno, si nosotros creemos que en aquel momento que se dio casi un año y pico, también para poder cumplir, en 1869, casi para comenzar el 1 de enero de 1871, bueno, creemos que después de 140 años hemos avanzado lo suficiente como para que todas las instituciones, no ha habido colegio de abogados, no ha habido entidad interesada en el tema, que no vinieran y que hablaran como eruditos de la situación, porque lo han analizado, lo miraron y lo cuestionaron de todas las formas, para que todas las modificaciones que pudieran, más de 320 y pico de modificaciones, se introdujeran y perfeccionaran de la mejor manera ese Código Civil. Si todo eso sucedió, ¿por qué estiramos los plazos? Si lo que estamos hablando es de garantizarle y reivindicar el tema de los derechos a los que les corresponden. Y los que dicen que el Código Civil perjudica a aquel que tiene depósitos en moneda extranjera, que lean el artículo 1390 que dice que el depósito es aquel que se hace en una determinada moneda y se devuelve en la misma moneda, con lo cual no existe tal cosa. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de acelerar los plazos para garantizarle a la ciudadanía, a Argentina y a aquellos que viven en nuestro país no siendo argentinos, que tienen todos los derechos como corresponden. Natalia Botana dijo alguna vez que el Código Civil y la Constitución garantizaban derechos civiles para todos y derechos políticos para pocos. Este Código Civil que garantiza derechos civiles para todos, se da en un momento de la historia de los argentinos donde los derechos políticos son para todos también. Entonces garantizan que el que no esté de acuerdo con determinadas situaciones, en poco tiempo más tendrá la oportunidad de elegir aquellos que creen que pueden mejorar su situación de determinada manera. Pero mientras tanto ya tenemos un montón de derechos ejecutándose en beneficio de los ciudadanos. Bien, Senador, le agradecemos este contacto con la televisión pública. Dejamos el final para vos, Fernando. Bueno, simplemente consultarlo al Senador, un tema político. Senador, porque el PJ va a dar un respaldo a la Presidenta de la Nación, ¿y por qué no se dio en las últimas reuniones que tuvo? No, no he estado en ninguna de las reuniones del Partido Justicialista en los últimos tiempos. Yo no hago conclusiones negativas del tema, porque conociendo cada uno de los representantes que participan del Consejo del Partido, ser lo que piensa cada uno y cada uno se ha expresado en forma personal. Si circunstancialmente no lo hizo, yo no lo asigno. Con un valor negativo, como que me tenga que preocupar, el partido se ha corrido de la Presidenta. Es una tontería, me parece. Todos han dado muestras sobradas de ser solidarios y acompañar esta posición. Con lo cual, no le asigno más valor que el que tiene. Y bueno, viendo esta embestida berreta, porque no tiene otra cosa más que ser, que estemos discutiendo, porque alguna empresa ligada a la Presidenta no presentó una nómina del directorio o un balance, yo hago sociedades de año miño 981. Eso en el país no conozco nunca un caso que se haya llenado para buscar semejante cosa. Es una falta, ni siquiera una infracción que fuera sancionada con multa. Una falta. Se intima para que se presente la documentación y eventualmente puede tener otro tipo de sanciones, pero por desidia. Y además, ¿quién puede entender que la Presidenta sepa que eso falta? Porque la Presidenta tiene abogados y contadores que se dedican a esa situación. En todo caso, se merecerá un coscorrón aquel que no cumplió por no darse cuenta que tenía que cumplir en tiempo y forma con los papeles. Yo siendo contador y abogado no me liquido los impuestos, lo liquida un tercero a quien le creo y es el que resuelve las cosas. ¿Puede equivocarse? Sí, puede equivocarse. También la FIP en ese caso da lugar para que se corrija, la IGJ da lugar para que se corrija y eventualmente se presente la documentación. Entonces, que se esté hablando de una Presidenta que está ejecutando política al máximo nivel y dar explicaciones de esta característica, es torpe. Hay que salir rápidamente de esta cosa para no dejar quedar entrampado en la ventaja que quieren algunos medios y algunos politiqueros que quieren sacarle ventaja a esta situación que es indeseable, insensata y no tiene ningún sentido trabajar en tal sentido. Senador Aníbal Fernández, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, el senador Aníbal Fernández, recordemos, 11 de la mañana, Aníbal Fernández, Roberto Felletti, se encuentran para ir diagramando lo que va a ser la Comisión Bicameral que va a investigar las cuentas no declaradas en Suiza. Ustedes, por favor. Gracias, Fernando. A vos y es momento ahora, Alejandro, de repasar lo más importante. En títulos.